El gobierno radicó nuevamente el proyecto de ley de financiamiento que busca Marcela recursos por 7,5 billones de pesos. Así es, paso a paso les contamos los trámites de esta iniciativa que se espera aprobar antes del 16 de diciembre. A menos de dos meses de terminar el año, el Congreso tiene la tarea de aprobar una ley de financiamiento radicada el 22 de octubre por el Ministro de Hacienda en la Secretaría de la Cámara de Representantes. Ahora como reforma tributaria, es decir, será estudiada inicialmente por las comisiones terceras de Senado y Cámara. El mensaje de urgencia que solicita el gobierno es para que las comisiones respectivas trabajen conjuntamente y le den prioridad en el orden del día al proyecto respectivo. Los presidentes de las comisiones terceras deberán designar los ponentes 3 por Senado y 3 por Cámara. Se espera que a más tardar el 5 de noviembre, es decir, la próxima semana, sean nombrados y tendrían 15 días para rendir la ponencia. El trabajo de un ponente es que presenta una ponencia o positiva o negativa o de archivo o de modificar el proyecto tal cual como fue presentado. Entonces son los que lideran la vocería frente al resto de compañeros en la comisión o en la plenaria. Por tiempo, se espera que el proyecto de reforma tributaria esté aprobado en primer debate por las comisiones económicas a más tardar el 21 de noviembre. Una vez aprobado, deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y esperar 15 días para iniciar su discusión en las plenarias de Senado y Cámara. Es la garantía de la legitimidad. Hay que ser muy cuidadosos para cumplir estos requisitos de publicidad que tienen un efecto temporal y un efecto de contenido. Los ponentes tendrán ocho días para rendir su ponencia, lo que significa que la discusión en las plenarias sería del 9 al 13 de diciembre. Es una ley distinta, así sea el mismo tema. Tenemos que analizarla de nuevo con tranquilidad y por supuesto que no va a pasar como que el ministro de Hacienda nos diga, vea, este es el texto que ustedes aprobaron, apruebe, le cambie la fecha. Eso no es así de sencillo. El gobierno tiene plazo máximo en sesiones ordinarias hasta el 16 de diciembre para que sea aprobada la reforma tributaria. De lo contrario, tendría que convocar a sesiones extraordinarias y cumplir la meta de aprobarla antes del 31 de diciembre.